¡Bienvenidos muchachos al Cypher de FMS Colombia! ¿Cómo estamos Cali? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esa es la moral, esa es la moral. Gigi, Gigi, seguimos activos, seguimos activos. ¿Quién arranca muchachos? ¿Cómo? Arranca Gaby. Dije, arranca Gaby. Toda Cali con la mano en el aire. ¡Qué bonito esto Cali! Tú en la casa también. Si no vamos ahí, no me voy por la puerta grande, ¿ok? Así que vamos a disfrutar este momento. ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? Sí, sí. Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Voy a empezar con mi frescura y sacaré tarjeta roja. Te voy a sacar del partido solo porque se me antoja. Te voy a sacar una tarjeta roja. Tú tienes una carpeta donde tienes rimas para que escojas. También te las escribo igual que varios. Yo puedo ir para Venecia. También puedo volver para mi barrio. Porque lo que me hace a mí extraordinario es que no olvido a mi gente estando en los escenarios. Tú sabes cómo es. Yo soy un calamar. Tú eres un pulpo porque la tinta se puede más. Se puede notar. Y yo soy un calamar. Camarón que se duerme, te juro, no lo vuelven a ver más. Por eso tienes un aspecto. Yo tengo que hacer algo al respeto. No te puedes reír de mi apariencia. Porque para ser de The Baby no te jugaría la inversa. Así que piensa. Por eso es el ladrido. La gente que escucha como pego en el sonido. Esto es lo que ladra, pero nunca muerde. Es básico. Y aún así se desenvuelve. Última. Te juro, es gotzoleto. Es gotzoleto. No sé, pero estás gotzuelto. Yo sé que tú quieres rapear como los chicos del Keto. Pero no puedes. Mira, esto es un concierto. ¡Tiempo! Vamos banda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tus manos en el aire. Con tus manos en el aire. Tres, dos, uno. ¿Pa' qué me las voy a escribir, huevón? Si lo que me sobra a mí es la imaginación. Yo me subo en blanco a cada función. Porque tengo un pueblo que me sirve de inspiración. ¿Pa' qué voy a escribir con una tiza? Si mi rival ya está hecho cenizas. Si mi rival no improvisa. Si mi rival pierde frente al pobre de cotizas. No soy una rata. Loquillo de lata. Todo lo que le pasa. Lo siento, pero yo represento a mi raza. ¿Tienes el pasaporte o no? Porque vas pa' tu casa. Mira los letreros que dicen que loquillo debería ser el primero. Y en esos letreros nadie te tiene fe. Porque tú vas por Chan y yo por Ballester. Pero eso depende. Nadie te defiende. Nadie te defiende. Además nadie te entiende. Por eso nunca vas a ser un campeón. Porque... Falta adicción. Última. Que te entiendan cada lista, cada palabra. Al ser repentista. Lo siento, pero te gané esta vez a lo tenista. Con las bolas de revés. ¡Tiempo! Banda, el nivel incrementa. Necesito las dos manos al aire pa' ver esta vuelta. Así, Cali, hermoso. Shake, shake, yo. Shake, shake, yo. ¿Cómo? Se lo damos en tres, dos. Vas a descender. Lo siento, no eres maravilla. Por más que quieras nadar hasta la orilla. El caso ya está resuelto. Tiene las manos atadas y yo sigo tan suelto. Vine para figurar, para demostrar que lo mío sí es improvisar. Que loquillo sí improvisa. Y un fénix no sale de cigarros ni cenizas. El directo, el fuego. Esto está servido. Yo vengo sin ego. Esto está servido. Soy el rey de la trova. Todo el que compite conmigo se joroba, se inclina, se agacha. Porque yo tengo el estilo, yo tengo la facha. Esto no es Alemania, tarado. Pero en la cámara de gas está cerrado. Hoy vas a quedarte mal. Lo mío es análogo y también es digital. Lo siento, te dejo en una zanja. No soy tu media naranja, por eso vengo a darte la derrota. Estás nervioso y estás triste y eso se nota. Pero eres una gonorrea que tiene que traer los pantalones con correa. ¡Yes! ¡Gol! Vamos a hacer honores para Gaby. Ok, ok. Toda Cali con las manos en el aire. Como Gaby. Se lo damos en 3, 2, 1. Solamente me concentro y tiene que salir la liebre. El Gaviria que improvisa y a todos les causa fiebre. Le da los doles, hace que recuerden la cuna. Por más que estén en la tierra se sienten como en la luna. No están en la fuma. Yo estoy montado en una nave. Traje de otro planeta es un jarabe. Que no sabe. Es uno así. Algo espantoso. Algo que tiene el chico de sparring. No es talento, fue famoso. Salí del pozo. Y quizá me enrede un poco. Pero la semana quizá tengo que perder el poco. Para en modo automático encontrarme. Sabiendo que solamente tengo que relajarme. Encuentro mi albergue. Encuentro esa frecuencia. Que me case salir y hace el oxy con resistencia. Voy a calzarte un sismo. Voy a cazarte terror. Temblor. Menor. Hoy vas a salir perdedor. Eres un mochador. No puedes arrugarse. No sé qué me pasa. Pero debe concentrarse. Yo sé que yo soy parte del mejor del planeta. Pero en esta plataforma mi rapio no lo respeta. Así que hoy te veta. Mira como Gaviria Checa. Voy a hacerle un homenaje a la cultura completa. Este homenaje es para que vean lo que rap moleta. Y como a su triste payaso le quito la careta. ¡Bien! Así es, banda. Se siente la energía. El tema es la energía. Vamos con temáticas en este día en Mata. A los honores papias. Los honores. Yo familia. Háganme el ritual. Coraboreme, hombre. Una mano en el aire. Vamos. Sí, sí. Qué bonito se ve eso. Cali. Cali. Eso es. Si se lo damos en... 3, 2, 1. Eso se ve bonito. Y tu pena de muerte. Si te gana es por mi don. Si tú me ganas que es por suerte. La muerte vio que estoy a punto del descenso. Vio mi talento y dijo, no pienso traerte. Me dio una segunda oportunidad. Y ya los resultados se me están dando por allá. Ajá. Y tú no eres la muerte. No me matará. Con esa cara de payaso aquí en tu baja intimidad. Ajá. Manito, tengo mis rimas. La que yo me gané con mi constancia y disciplina. Pena de muerte es la que ven en la tarima. Como agarro a los quillos y los tiro en la guillotina. Última. Es tu pena de muerte. Me no vas a contar con suerte. Por eso ganarme entretiene. No es su pena de muerte. Es que hoy se muere por mis pedes. Te vas muerto pa' la tierra de Hugo. Lo siento. Yo vine a quitarte el yugo. Lo siento. Pero vine a sacarte el jugo. Estás condenado. Y mira a los verdugos. Todos te mataron por rimas malucas. Esas guillotinas cayeron en tu nuca. Porque no ganas y nunca brillas. Por eso pa' la próxima. Condenado a la silla. De jurado. Esa es la pena que hoy te ha tocado. Pero te quiero y soy una persona buena. Hoy te desciendo. Y tu muerte me causa pena. Última. Es la pena de muerte. Porque tú no tuviste suerte. En cambio yo si hablé con Dios. Me habla de muerte. ¿Quién está muerto entre los dos? ¿Quieres más temáticas, Cali? Es yo, es yo. ¿Quieres más temáticas, Cali? Una manita en el aire, banda. Le damos en 3, 2, 1… Le damos en 3, 2, 1, . la cosa tenerte que violar y enfrente de tu esposa el momento tan incómodo el que no se enfrenta hoy bro como el que dice algo en una discoteca grita o se apaga la música y dice gaviria descendió hay comodidad voy a ganarte con tanta facilidad que incomodo mi hermano que en una misma noche pierdan los dos venezolanos cambio cambio gaby lo destroza como mira quieren ver como el gaby lo destroza no sé por qué de pana osa lo incómodo no es que en la batalla hable de mi esposa es que para ganarme recurra a esas cosas en el momento él sabe que no tiene el nivel para el evento no tiene rap no tienes talento sabe que es incómodo verte hacer un doble tempo no tiene sentido hermano por eso es que yo aquí lo he jodido mira sabe que hay incomodidad que ya me encuentro otro aburrido porque todos somos ráperes y tenemos contenido una carretera algo te ha ocurrido para que tú no llegue ni siquiera la prueba el sonido último eso es incomodidad que no haya en la tarima igualdad pero sabe que me incomoda más que crea que me gane y eso no va a pasar acá wow 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 más fuerte el aplauso no oigo nada no oigo nada cali con la misma energía loquillo 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 y así se hace el sancocho increíble banda increíble gracias a los 40 urban por apoyar el freestyle por apoyar estos patallones vamos a ver si la energía cuando yo diga random tú me dices mode random random Jameet suéltalo de una papi que este kickback va a estar legendario ay 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 vuelvo a problemas pregúntalo ¿cómo es? ¿cómo? ¿cómo es cali? wow se lo damos en Gaviria ¿cuál es el material de este buzo? si te lo digo sería un abuso porque sabría saber de rap e incluso saber de tela que no sabe y te estás poniendo de intruso ay ¿quién te lo hizo? ¿tu esposa o tu suegra? si te lo digo la gente lo celebra porque eso me lo hizo mi novia y no se me enculebra porque ella solita desde el principio en una tela ay los están vendiendo más o menos zona como si te digo te perdono no podré decirte la cosa que me estás preguntando en el micrófono porque aquí no venimos para preguntar esto es plata o plomo y si no quieres venderlos ¿pa que te los pones? porque la gente cuando me ve de una se propone mira ese chico con ese cabello con esos cojones que están ahí tan malandros se visten de cabrones pero con este calor no te da mucha chucha depende si estoy acostado con tu cucha estoy en la lucha cree que se la sabe y no se la sabe mucha conoces a mi cucha ¿cómo se llama ella? te digo es muy bella una vez conocí esa doncella y loquilla como tú solo me costó una botella yo yo de una Jamie de una delincuente yo dímelo se lo damos en tiempo a ver dime el nombre del material que utilizas ¿cuál? ¿el del pantalón o el de la camisa? cualquiera de los dos con el que lo que improvisa el material se llama hijo de puta hoy te vuelvo trizas ¿y eso es su material? esa pregunta estuvo mal y para estar de igual a igual que tu madre me espere en la cama conyugada ay 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 ese es cobarde que llego tarde dile a ella que no haga alarde y que hoy le llevo la cremita porque yo sé que le arde ay ¿a ti te ha ardido? a veces sí cuando he perdido ¿cómo? porque un ardor eso tiene como la que me robaron con RBN ay 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 ¿me falta más? no, no me falta nada yo soy capaz porque luché de trovador pasé a MC y todo lo que soñé me lo conseguí ¿por qué no te quedaste en la trova? porque no me dio la gana ¿qué pregunta tan boba? porque gané allá porque gané aquí porque soy trovador y ahora soy MC yo 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 ay 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 en vaca vení mi bro vení wow ¿será que la banda se para aquí se para allá arriba para la sangre o qué? ¿será que se para para la sangre o qué? ¿cómo venía? todo el mundo de pie manos en el aire suéltalo Jamie suéltalo de una check 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 yo check check ¿qué pasó allá Cali? vamos dilo se lo damos en 3 2 1 sangre mira nuestros compañeros no quieren que yo te descienda pero tú tienes boquita para que te defiendas sí pero vuelve y te dice la leyenda para el otro entrena la dicción para que se te entienda ¿cómo? porque tu rapeas así como persona haces así pero tú te emocionas entonces yo digo que no tiene neuronas por favor Gaviria vacila que detona ¿cómo? ponte las pilas que ahí vienen otros haciendo la fila no voy a dejar que descienda el quila no el vacila que detona hoy detono el que vacila porque yo soy más fino tenemos distintos los caminos el veterano le gana al sardino que está allá abajo MC Submarino en tu minuto de presentación en tu minuto de presentación me tiraste en la improvisación en la improvisación en la improvisación vayeste es el GOAT y tú el cabrón última o sea la cabra y el cabrón yo prefiero hacerle la explicación porque a veces nos falta el huevón que solo las entiende después en transmisión entrego en transmisión yo encuentro la manera tranquilo que esto lo voy a tomar como una callequera que le pidieron que no me descendiera como si pudiera hermano no ves como tu rapea lo básico que tiene es la idea una idea mala y una idea fea del promedio de una línea del relleno de maritea y me hablan que yo ahí ganaste que yo las perdí que yo no te encontraste pero tú con FMS y si te encontraste porque esto es un circo y le hacía falta un comediante y ahí fue donde llegaste tú vieron tus likes vieron tus views vieron como es que la parte de YouTube hicieron y el nivel y volvieron a ver tus views no aportas nada le voy a explicar como esta la sala organizada aquí el Vita Green y ahí está la grada los que rapean y el que no vende las entradas último Gonorrea tiene que mejor hacerte una idea no me vas a descender como sea porque un gallo de verdad mueve dando pelea de una, JB vamos de una, papi oiga, ya estamos de pie de la que saltamos no se siente nadie como Erick como Erick como Erick como Erick como Erick se lo vamos a hacer 3 2 1 dímelo, dímelo aquí donde yo me relajo y controlo mis ansias porque yo sé que en esta base yo tengo confianza manito escucha lo que es tu lanza y de palma no te alcanza porque cuando hablamos de nivel estamos a kilómetros de distancia llegando rancias llegando rancias las que tienen con este pana obviamente tú eres básico y siempre me rapeas de una forma plana no estás en el top de este panorama que te dejen el top de comida hoy para tener hambre mañana díselo no sabes de la improvisada y las que te salen muy buenas es porque tú te la traes preparada forma que te enseñamos la familia sagrada 10 jornadas con nosotros pero tú no aprendiste nada y que me vas a decir si hablamos de skin de fluir de partir de meter el rift tal que el rift todo el mundo sabe que eres el que muere aquí estaba descendiendo pero adivine tú descendí mano tú estás loco ja que le lo siento te patina el coco mira tú sigue vendiendo entrada como loco pero te calla que atrás la ponemos nosotros última Manito, voy a dirigirme hacia tu persona porque yo voy a destruirte Dicen que voy a morirme, pero si me voy, te quito esa careta antes de irme Antes de irte, entablas una conversación de una manera tan diabla Compañero, yo no sé sinceramente de qué hablas A kilómetros de distancia, claro, lo dice la tabla Porque yo estoy arriba, mira toda esa gente positiva Yo me quedo y tú te vas pa' que lo sepas Yo sigo vendiendo entradas, tú ponte a vender arepas Pa' ser sincero, llámate a este parcero No necesito ser el primero, porque aprenderte ellos es lo único que quiero Yo aprendí de ti, la constancia Yo aprendí de ti, a rapear con elegancia Yo aprendí de ti, a que se añero Si uno sube aquí, demuestra ser rapero Yo aprendí de ti, que qué linda Uramita Yo aprendí de ti, a hablar de la mamita Yo aprendí de ti, una dupla exquisita Yo aprendí de ti, a hacer lo que le excita Yo aprendí de ti, siempre a salir con ganas Yo aprendí de ti, lo que es ser panas Yo aprendí de todos, los que están en la grada Lástima que no puedo decirlo, no aprendí nada Cali grita Improvisación, ¿no? Señoras y señores Cali se prepara para recibir el round deluxe Loquillo versus Gaviria Y eso empieza en 3, 2, 1 Mira a mí no me vengas a decir que yo no hago improvisaciones Si cuando entreno con ustedes los dejo asustados, cabrones ¿Cómo? En tu casa he improvisado en muchísimas ocasiones Solo que estoy lleno de planes Mientras tú lleno de planes Hermano Tú deberías de pensar lo que estás hablando Porque se pone a decir aquí que nos la pasamos fumando Yo sí Hermano, mira Eso a loquillo Se lo puedo estar aceptando Pero ¿Qué pensaría de eso hasta cuándo? ¿Cómo? Ey, bendito amor padre ¿Cómo está mi gente? Yo sé que estaban pidiendo que yo me hiciera presente Hoy voy a ganarle al socio Y ya con eso me basta Le quito el afro y con eso me hago una nueva rasta Oye, sí Mira, ¿sabes por qué me tiene que quitar el afro cuando improvisa? ¿Por qué? No, no, lo pueden ver todo Cualquiera lo analiza ¿Cómo? Porque el cabello que gaviria Es natural el que utiliza El para hacer rata cuando se pone unos postizos porque así improvisa Sí, eso ya lo dijo Ballesté y Eleven en otro evento Porque es que es un personaje pendejo ¿No entiendes el cuento? Y si, si te hablo del afro, precioso, grueso, frondoso Yo ya he lidiado con afros, odioso, odioso, odioso Cuidado ¡Triple hijo de puta, sí! ¡Vamos, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pero la verdad es que lo que dijo no me importa Porque la verdad fue una sola Y lo de que te dije que era postizo no lo soporta Porque tan envidioso es que veo lo frotuoso que mi cabello aporta Y si el tuyo es tan bonito, ¿por qué te lo cortas? Porque el mío no es tan bonito Me toca echarme queratina para que se vea lisito No quiero verme así de mal A mí sí me gusta lo que es la presentación personal Están viendo que es muy boleta Hablando de la apariencia para ver si puede hacer una berreta Pero después dicen ¡Ay, yo trabajo en la bolsita para ganarse la batalla Dando lástima cumplida! ¡No! Yo soy feo como un ermitaño Yo soy tan feo que mi figura hace daño ¿Cómo? Yo soy más feo que llorar solo en el baño La única diferencia es que yo sigo el otro año Mira, entretenemos, entretenemos, entretenemos Las cosas con... ¡Tamidia! 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 Mira, pero es que así no es que esto le metemos Todos sabemos cómo rapeamos y cómo la cosemos Se dijo feo, feo, feo Y eso fue solo andemos ¿Cuántos puntos le dieron por decir algo que ya sabemos? Denme cero o denme cuatro Ustedes son los que mandan en este teatro Yo ya tengo propiedades en el Monopoly Yo ya me comí a la cabra y me comí al brócoli ¡Ay! Ya quiere decir que le gano Pero con eso yo lo mato hermano Dicen que le ganó a los rivales Pero no pudo con Vegetta ¡Va a dejarle rico a los vegetales! Uy, es que ese man rapea mucho Ninguno de los dos pudo ganarle mucho Pero hago una aclaración Y el único que le ganó al campeón ¿Y qué tiene que ver eso? No eres de categoría No estás viendo la cosa que aquí abalúan No eres de categoría por más que tú lo insinúas Son los que tiene ahorita a la gente fiebrúa ¡Ay! Fiebrúa es de fiebre Y eso existe pa' que lo celebren Eso estuvo feo, eso es ordinario De regalo de diciembre te daré un diccionario Voy a ver ese diccionario sin fracaso Y voy a buscar la palabra payaso Porque me puede descender Chao Me puede descender Balleste Pero no me va a descender un payaso como este Saludo a los payasos que no echan para atrás Que no maten a un solo payaso jamás Tú que pintándote la cara estás Gracias por vivir haciendo reír a los demás ¡Ultimo! Claro, gracias porque es sencillo Pero otra cosa es decir mentiras Pa' brillar entre un estribillo Claro que eres un payaso Es sencillo, estoy loquillo Una cara aquí y otra en el pasillo ¡Yo! Nos acompañen todos desde 5 4, 3, 2, 1, 2, 1 Y se la lleva Loquillo Como dice Cali, cabiria, cabiria, cabiria Subtitulado por Jnkoil